Tu no entiendes que esto no es precario, soy un talento que subí del barrio, del dulce del medrano, tienes que entender, sígueme toda la cosa. Por si te dan con una doce, se quita esa cadena y nadie lo conoce. Se quita una cadena de un closet, pero la mujer que se te pega, para los niños tuyos, haz trombose. ¿Cómo ganan trombose? Pero primero... Esto yo siempre curo, dímelo rapeando que todos los videos con ellos me curo, porque dímelo rapeando es demasiado duro. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!